Un tiburón de los negocios inmobiliarios que vivía a lo grande con su esposa. Tenía mucho éxito y una vida social muy intensa. Hasta que sobrevino un crimen impensable. El caso más diabólico y más vado jamás visto en Monster. Y detrás de todo ello, un maquinador insospechado. Creía estar por encima de todo el mundo, pero de repente se vio atrapado con las manos en la masa. No ha sido él. Hay gente simplemente demente que hace cosas horribles a la otra gente. Una historia de maldad y codicia, y además con un sorprendente giro gay, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Entrega letal. Buenos días, no de este de Indiana. Falta muy poco para las nueve y todo indica que nos espera un día radiante aquí en la WJOB, en la voz de la región. Monster es una pequeña comunidad bastante pintoresca. Grandes residencias palaciegas. Se nota que hay dinero. Una hermosa comunidad con robles centenarios y casas de ensueño. En Monster, el índice de criminalidad es relativamente bajo. No es un lugar donde suelen cometerse asesinatos. 9 de noviembre de 1989. Un extraño sonido sobresalta a los residentes de esta acomodada zona residencial cerca de Chicago. Faltaban un par de minutos para las nueve y el departamento de policía recibió un aviso telefónico de que se había producido un tío-tío. La policía corrió al lugar del sucesor. El agente se topó con Mark, que estaba llorando y sangrando. El joven se identificó como Mark Levin. Estuvo a punto de obligar a Mark a tumbarse en el suelo porque no sabían quién era. No sabía si todavía había alguien más en la casa. Mark contó a la policía que un pistolero había disparado a sus padres y luego había huido. Los investigadores encontraron a la madre de Mark, Marsha Levin, de 53 años, muy malherida, en la sala contigua. Presentaba dos heridas de balas, una en el pecho y otra en un lado de la cara. Al final del pasillo, también encontraron a su marido, el magnate inmobiliario Donald Levin, cuya vida también pendía de un hilo. Donald Levin presentaba heridas similares, una en el torso y otra en un lado de la cabeza. Mientras las víctimas son trasladadas a toda prisa al hospital, los investigadores van de habitación en habitación en busca de vistas. Recuerdo que buscamos por toda la casa. Era una casa preciosa con un interior impecable. Toda la escena del crimen contaba una historia. Que había sido un crimen brutal, metódico y deliberado. El recorrido por la casa fue bastante surrealista, porque podías distinguir los sitios donde las víctimas habían caído heridas por las manchas de sangre. En la cocina, la policía intentó interrogar a Mark, pero extrañamente, se negó a hablar antes de haber hecho unas cuantas llamadas telefónicas. Mark nos dijo que estaba afuera cargando el coche y preparándose, porque aquel era un gran día para él. Acababa de terminar la carrera de derecho y se estaba preparando para ir a Chicago, para prestar jugamento junto con los demás abogados. Fue entonces, según dijo, cuando un coche azul entró en el camino de entrada a la casa. Traigo un paquete para Marcia Levine. Mark entró de la casa, habló con su madre. Le dijo que era raro, que aquel hombre decía venir a entregar un paquete de Federal Express, pero no llevaba un informe ni una furgoneta oficial. El hombre sacó una pistola. Ordenó a Mark que se tumbara en el suelo y le golpeó en la nuca con ella. Dijo haber perdido el conocimiento por un momento, y al recuperarse, oyó gritar a su madre, y luego el sonido de un disparo. Salió corriendo de la casa y cruzó la calle. Todavía no sabía qué les había ocurrido a sus padres, pero corrió en busca de ayuda. Justo enfrente de la residencia de los Levine había una escuela primaria. Muchos niños de la zona quedaron traumatizados al verle entrar sangrando en la escuela. Mark llamó a la policía desde un teléfono público que había en la escuela. Luego volvió a salir, vio al asesino marchar en su coche y entró en su casa. Mientras los agentes intentaban enterarse de más detalles, llegó la noticia de que los padres de Mark habían muerto. Hasta el asesinato de los Levine, lo más espectacular que había producido la provinciana indiana había sido Cole Porter. Ahora, Monster se sumió en el caos y la gente del lugar quedó aterrada. Desde el principio nos dimos cuenta de que aquello no era normal, que era algo más que un simple homicidio. La tensión en la zona era muy intensa. Todo el mundo se preguntaba cómo podía pasar algo así en un lugar como aquel. De manera que desde el principio nos sentimos muy presionados para resolver el caso lo antes posible. Detrás de la puerta dentada, los agentes encontraron su primera pista. Mark dijo que había tenido que firmar algo, que había un sobre, de los que suele utilizar Federal Express. Aparentemente se había caído al suelo al abrirse la puerta. Y esta lo habría empujado y se había quedado entre la puerta y la pared. Con toda la conmoción, supongo que el sospechoso olvidó que la había dejado allí. Mientras proseguía la investigación en el interior de la casa, unos agentes empezaron a interrogar a la gente que se estaba... Obtuvimos bastante información de los vecinos y los padres que acababan de acompañar a sus hijos al colegio. Los testigos dijeron que habían oído disparos y luego habían visto a un joven que salía corriendo y gritando de la casa. Momentos después, otro hombre había salido por la puerta. Cuando se acercó a su coche golpeó el capó... ...con un puñetazo rápido y violento. El hombre dio un par de vueltas por el barrio como si estuviera perdido. Y finalmente se marchó a gran velocidad. Alguien de la zona seguramente no lo habría hecho. Parecía ser alguien que había venido solo para hacer un trabajo. La policía emitió un boletín público con un retrato robot y una descripción del coche en el que había huido. Un hombre muy alto y corpulento, con barba cerrada, al volante de un Chevy Corsica azul, sin más señas. Llevamos a cabo una búsqueda offline, una búsqueda que nos dio unos 800 resultados. En realidad estábamos persiguiendo a un perfecto desconocido. Alguien que había venido había cometido este crimen tan terrible en nuestra pequeña y tranquila comunidad y luego se había esfumado por completo. Dos millonarios en la morgue, sin ningún motivo aparente, y ahora un asesino, cachas y barbudo, con poco sentido de la orientación. Este misterio en Monster era cada vez más misterioso. Esta mañana a las nueve en Monster, un hombre ha conseguido que Mark Levine le dejara entrar en la casa. Una vez en el interior, el hombre había ordenado a Levine que se tumbara en el suelo y le golpeó la cabeza con la culata de su pistola. Los padres de Mark también estaban en la casa. El atacante entró entonces en la casa y disparó a la señora Marsha Levine, de 53 años, y a Donald Levine, de 55. La noticia causó sensación. No solemos aparecer en la prensa de Chicago a menos de que se trara de algo importante. Y esa noticia ocupaba todas las portadas. Seguimos investigando. Estamos intentando averiguar si hay otras personas involucradas en este asesinato. Es uno de los aspectos del caso que debemos resolver. Era una comunidad de gente muy rica. Un doble asesinato, una mañana de un día laboral cualquiera, causó un revuelo enorme. Con anterioridad, el último asesinato cometido en el pueblo creo que había sido ocho años antes. No creo que la policía local hubiera tenido que investigar muchos homicidios porque no era el tipo de delito habitual en Monster. El caso llamó tanto la atención porque había tenido lugar en Monster, Indiana. Y en Monster no se cometen asesinatos, ni mucho menos contra un matrimonio tan acomodado. ¿Quién podía haber hecho eso? Ambos eran muy respetados en la comunidad. Sus vecinos, sus amigos, hablaban maravillas de ello. Y estaban totalmente horrorizados de que hubiera podido ocurrir algo semejante. Pocos días después de su terrible asesinato, Donald y Marsha recibieron sepultura. Su hijo, Mark, al entierro, para sorpresa general. Mark era la víctima, pero se comportaba de una forma muy extraña. No fue capaz de asistir al funeral de su padre y su madre tenía la sensación de que corría peligro. Estaba convencido de que el asesino haría todo lo posible para terminar su trabajo. Como heredero universal de la fortuna de su padre, cifrada en 25 millones de dólares, Mark se convirtió de inmediato en un posible sospechoso. En la casa hay tres personas, una de ellas sobrevive. ¿Cómo ha sido posible y por qué ha sido así? Quizás ese chico tenga algo que ocultar. Mark era supuestamente otra de las víctimas, pero había sobrevivido. ¿No era extraño? El asesino había disparado contra sus padres, pero solo había golpeado a Mark. ¿Por qué no le había disparado a él también? Tras faltar al funeral, Mark contrató a un equipo de guardias armados. Se escondió y adoptó una serie de medidas de seguridad muy estrictas. Cuando canceló algunos de los negocios inmobiliarios de su padre, las sospechas de la policía se incrementaron. Los investigadores pidieron a Mark que se sometiera al detector de mentiras, y él aceptó. Le hicieron la prueba del polígrafo, pero los resultados no fueron concluyentes. El comportamiento del chico era totalmente caótico. En teoría, Mark Levine era el sueño de una madre judía convertido en realidad. Hijo devoto, gran trabajador, licenciado en la Facultad de Derecho de Yale. Pero su comportamiento era tan extraño que o bien estaba ocultando algo, o el golpe en la cabeza había sido realmente duro. La muerte de sus padres le reportaba por supuesto beneficios, pero por otro lado también había quedado herido de bastante grandad. ¿Y se preocupaba tanto por sus padres? Entonces, les quería y les idolatraba tanto como ellos a él. Por lo tanto, era muy difícil decir que lo había hecho él. Sin dejar de vigilar a Mark, los investigadores expandieron su campo de actividad en búsqueda de otros sospechosos. Lo primero que piensas es, ¿quién odia a Donald Levine? Donald era un promotor inmobiliario muy agresivo, de manera que... ¿podía tener enemigos? Es lo primero que investigas. Por lo que decían todos, Donald y Marsha Levine tenían una vida de ensueño. Hijo de un acomodado peletero, Donald creció en la Costa de Oro de Long Island con sus hermanos pequeños, Robert y Billy. Más tarde estudió en la Universidad de Wisconsin, donde conoció a Marsha Postro. Y a finales de los años 50, la pareja se instaló en Chicago, donde Donald inició su carrera en el campo de la promoción inmobiliaria. Era un hombre de negocios muy hábil, podía llevar a cabo operaciones que otros serían capaces de realizar. Durante los años 70, Donald fue desarrollando su imperio, asegurándose una sólida posición en el mercado de Chicago. Pero había una cosa que Donald amaba todavía más que su negocio. Querían con locura a su único hijo, Mark. Se preocupaban por su futuro, se involucraban en su educación y en todas sus actividades. Se le conocía como el principito. Cuando Mark se fue a la universidad, Marsha se volvó en las obras de beneficencia locales. Y Donald expandió y diversificó su negocio. Donald Levine tenía intereses empresariales en varios estados. Algunos en el campo de las promociones inmobiliarias. Otros eran inversiones en minas de oro. Y también era propietario de varios centros comerciales. Pero como descubrieron los investigadores, Donald no había conseguido su fortuna a base de amabilidad. Algunos le describían como una persona brusca y desagradable que siempre imponía su santa voluntad. Donald era un hombre de negocios muy hábil, pero también podía despertar las iras de la gente. Al parecer, su autoritarismo había caído mal a alguien. Se bajó la posibilidad de que el crimen fuera obra de la mafia. Por tal como se había cometido y porque corrían rumores de que Donald tenía ciertas relaciones con la mafia de Chicago. Creímos que se trataba de algún negocio que había salido mal con la persona equivocada. Pero recientemente, Donald había trasladado su atención del centro del país hacia el sudoeste de Estados Unidos. Cuando Donald fue asesinado, estaba en el proceso de comprar una residencia en Scottsdale y estudiaba futuras oportunidades empresariales en Arizona. Sus dos hermanos, Robert y Billy, vivían ya en Paradise Valley, una lujosa zona residencial cerca de Phoenix, donde Robert poseía su propia y lucrativa empresa inmobiliaria. Phoenix estaba en plena expansión y Donald se dio cuenta de que el negocio de su hermano florecía. De manera que sugirió a Bob la posibilidad de ir a vivir allí, asociarse con él y montar una empresa realmente importante. Así pues, los hermanos empezaron su prospección, su fiebre del oro particular. El mercado inmobiliario de Arizona era un territorio abierto apto para todas las inmediativas, pero para todos aquellos que les conocían, Levine y Levine formaban una pareja muy extraña. Robert era un poco fanfarrón. El tipo de persona que presume de tener millones de dólares, aunque no fuera realmente así. Robert era el Relaciones Públicas, sin duda alguna, y Donald era el director ejecutivo. Viajando sin cesar desde Chicago, Donald mantenía un férreo control de las oficinas en Phoenix. Robert se limitaba en realidad a administrar las propiedades y de alguna forma era el ayudante de Donald. Robert se encargaba de día a día en las oficinas de Phoenix, pero Donald controlaba el dinero. Su asociación parecía ser todo un éxito, y Robert empezó pronto a vivir a lo grande. Trajes de diseño, vacaciones de lujo y una casa palaciega en las montañas. A veces, sin embargo, las avariencias engañan. En los negocios siempre surgen problemas, especialmente en una empresa en expansión con cantidad de dinero, cantidad de inversiones. Los investigadores descubrieron que las cosas empezaron a ir mal en el verano de 1989, cuando Robert se marchó para unas vacaciones de un mes en Italia. Donald había venido para controlar la empresa en su ausencia, y mientras estaba aquí decidió repasar las cuentas. Donald descubrió un agujero de 275.000 dólares en una de las cuentas. Se puso furioso gritando e insultando a Robert de mala manera. Pensó que su hermano había defraudado a la empresa, y por tanto también le había defraudado a él. Se produjeron varias llamadas telefónicas entre el personal de la empresa en Phoenix y Robert Levine, que en aquel momento se encontraba en Sicilia. Su reacción fue quitarle hierro al asunto, decir que a su regreso le explicaría todo. La reacción de su hermano irritó todavía más a Donald, que empezó a proferir todo tipo de amenazas. Dile que le cortaré todos sus ingresos, dile que haría esto, aquello. Los investigadores descubrieron que Donald intentó entonces reconducir la situación. Se decidió que Robert trabajaría para Donald, cobrando un salario, pero por supuesto, sin detentar ya ningún tipo de poder en la empresa. Robert había prosperado gracias al éxito de Donald, y de repente iba a ser prácticamente expulsado de la empresa. Su gran fuente de ingresos hasta entonces. Por supuesto, eso fue todo un impacto para Robert, y esto empezó a confirmar un posible móvil para el asesinato. Muy, muy probable. Entre la contabilidad amañada y el conflicto desatado entre los dos hermanos, la policía tuvo que preguntarse, ¿Y si fuera Bob? El bueno de Robert vino entonces a acompañar a su sobrino Mark en los primeros lugares de la lista de sospechosos. El círculo de la familia Levin se estaba estrechando peligrosamente. Mientras iba subiendo la presión en la investigación de los asesinatos de Donald y Marshall Levin, la policía barajaba dos posibilidades. Una, que Mark Levin quisiera la fortuna de sus padres antes de hora. La segunda, que el hermano de Donald, Robert, quisiera tomar un atajo para ser el director ejecutivo de la empresa. Entonces los investigadores obtuvieron su primera pista. En el interior del sobre de Federal Express encontramos un mapa, donde el aeropuerto Midway estaba rodeado con un círculo. Nuestra intuición nos dijo que el sujeto había llegado en avión y había alquilado un coche. Nos pusimos en contacto con todas las empresas de alquiler de coches, y un día nos llamó una de ellas. Compararon los coches de alquiler de la empresa con el que se había visto en el lugar del crimen. Tenía una lista de cuatro Chevrolet chazules que había alquilado aquel día en el aeropuerto Midway. Y al repasar la lista finalmente dijo, creo que fue el tercero alquilado a nombre de Robert Levin. Barbudo y corpulento, Robert encajaba con la descripción del pistolero. Pero cuando la policía le interrogó, fue capaz de darles una guardada a toda prueba. Finalmente, descubrimos que la noche del asesinato, Robert estaba cenando con un grupo de gente en un buen restaurante de Phoenix. Por tanto, la investigación tuvo que cambiar de marcha de alguna manera. ¿Será otra pista falsa? ¿Se trata de algo que todavía no hemos descubierto? Entonces, los agentes estudiaron mejor el contrato de alquiler del coche con la firma de Robert. En aquel rompecabezas faltaba alguna pieza, pero entonces descubrimos que en el contrato de alquiler figuraba un número de teléfono que no era el de Robert Levin. El prefijo de aquel número de teléfono era el de Phoenix. De manera que llamamos al departamento de policía de Phoenix, y así subimos que aquel número de teléfono correspondía a un tal Bruce McKinney, de Phoenix. Fue entonces cuando empezamos a interesarnos en el señor McKinney. Investigaron sus antecedentes y descubrieron que McKinney era un hombre casado y con hijos, y que trabajaba como artesano, tallando figuritas de madera en un parque de atracciones. En sus antecedentes policiales, solo constaba un arresto. Aparte de aquel incidente, posesión de marihuana con la intención de venderla. McKinney no se había metido en ningún lío, no tenía antecedentes policiales. Pero entonces recibieron el expediente de McKinney. Fue entonces cuando vi por primera vez la foto del carnet de conducir de Bruce McKinney, y la foto del archivo policial de Phoenix. Si colocabas cualquiera de estas dos fotos junto al retrato robot, te dabas cuenta de que eran la misma persona. Encajaban completamente. Pero también había otra conexión. Cuando entrevistamos a los empleados de la empresa de los Levine, surgió el nombre de McKinney, como el de un antiguo empleado. Al parecer, McKinney había sido contratado como un favor para el Benjamín de los hermanos Levine, Billy. Pero nadie parecía saber cuál había sido en realidad su actividad concreta en la empresa. Aparecía a menudo por el despacho. Se suponía que estaba investigando ciertos terrenos en Tucson o algo parecido. Recuerdo que hablé con los empleados de la empresa y les pregunté qué hacía. Contestaron, no, no lo sabemos. Solo verían la oficina, pero... ¿Y qué hacía? ¿Cómo había conseguido ese fumeta a Arran introducirse en el círculo de los hermanos Levine? ¿Necesitaban, quizá, de repente alguna estatuilla de madera o se estaba tramando algo muy turbio tras las puertas cerradas? Dedujimos que Robert y Bruce McKinney no eran tan íntimos, no eran tan buenos amigos. Bruce no encajaba en aquel ambiente. ¿Cuál era entonces la conexión? No teníamos ni idea. El asunto del contrato del coche de alquiler era una pista muy importante. Los investigadores buscaron más pistas en el sobre que el pistolero había llevado a casa de los Levine. Primero, los tests revelaron un conjunto de huellas latentes. Luego, otra pista. El paquete de FedEx nos llevó hasta un hotel en Hammond, que está a unos 8 kilómetros de la casa de los Levine. Comprobamos el registro del hotel para ver si alguien había llegado tarde por la noche y se había marchado temprano por la mañana, cuando se había cometido el asesinato. Cinco personas habían marchado antes de las 8. Uno de los clientes era Paul Barrett, de Florida. Y algo en la ficha del hotel llamó la atención de los investigadores. La dirección anotada era la antigua dirección de McKinney en Arizona. La investigación se centró en los viajes de avión, por si figuraba el nombre falso. Descubrimos que se había comprado un billete de ida y vuelta, pero que solo se había utilizado el billete para volar desde Phoenix la noche anterior al asesinato. El expediente de expediente de McKinney en Arizona fue mandado con urgencia a Monster. Mandaron las huellas dactilares en avión a Chicago. El agente Strubeck fue a recogerlas y se las llevó directamente al laboratorio de la policía. Los resultados fueron positivos. Engajaban perfectamente con las del señor McKinney. Fue un gran momento para la policía de Monster. Pero si creían haber agarrado por fin al tigre por la cola, se llevarían una sorpresa realmente impactante cuando descubrieran dónde había dejado también sus huellas el señor McKinney. Un mes después del terrible ataque en casa de los Levine, los investigadores disponían finalmente de sólidas pruebas que vinculaban a Bruce McKinney con el asesinato. Pero todavía les faltaba el móvil del crimen. Una vez empezamos a buscar y encontrar todas estas piezas, pudimos empezar a montar el rompecabezas. Sabíamos que teníamos a McKinney, pero todavía nos faltaba el porqué. Todo seguía señalando a Robert y el hecho de que Robert se hubiera enamistado con su hermano Donald y de que Robert conociera a McKinney. Tenemos el móvil. Tenemos la oportunidad. Tenemos la familiaridad entre Robert y Bruce. Tenemos gente que les ha visto juntos. Meses después de los asesinatos, la policía detuvo a McKinney y a Robert para ser interrogados. Queríamos hacerlo todo a la vez, para que no tuvieran la ocasión de hablar entre ellos antes de estar bajo nuestra custodia. Pero McKinney se negó a hablar. Le adjudicaron un abogado de oficio y rechazó hablar en absoluto sobre Robert Levin. A diferencia de McKinney, que callaba como una tumba, Robert Levin no cerraba la boca. Empezó a charlar por los codos, pero por mucho que hablara, no dijo absolutamente nada. Nos dio 359 respuestas, pero solo hacía que marear la perdiz. No contestaba realmente la pregunta esencial. Su respuesta sobre quién podía haber estado involucrado en el asunto abarcaba desde un asunto de la mafia hasta un problema de negocios turbios con imbeseables. Mi opinión sobre sus respuestas estaba mintiendo. Nuestro objetivo principal era saber el motivo por el cual McKinney lo había hecho. Fue extraditado a Indiana para ser procesado. Pero los meses pasan y McKinney sigue sin confesar. De manera que la acusación decide apretarle las tuercas y pedir la pena capital. Creo que lo consultó con su abogado. Su abogado estudió todo el caso y se dio cuenta de que la fiscalía tenía muchos argumentos en su contra. De manera que para escapar a la pena de muerte, lo mejor que podía hacer era cooperar. Y eso es lo que decidió hacer. Todavía lo recuerdo hoy en día. Él estaba sentado a un lado de la mesa. Yo en el otro. Le alargué la mano para estrechar la suya. Y sin la menor emoción allí sentado se puso a contar cómo había entrado a casa de alguien y había disparado cuatro tiros a dos personas. Fue increíble. McKinney les dijo que Robert le había ofrecido un millón de dólares para hacer aquel trabajo. Entonces empezó la planificación. McKinney y Robert habían venido antes de los asesinatos para estudiar la casa. Hicieron un reconocimiento del terreno. Alquilaron un coche con la tarjeta de American Express de Robert Levine y su carnet de conducir. Robert Levine mostró a Bruce McKinney un mapa del barrio, la situación de la casa y tal como era por dentro. Luego McKinney dijo que Robert le había indicado el momento ideal para dar el golpe. Robert Levine le dijo que Mark Levine estaría allí la noche del miércoles 8 de noviembre y la mañana del jueves 9 de noviembre y que tenía que ir aquel día a Chicago. McKinney afirmó que le había dado instrucciones muy explícitas para asegurarse de que la fortuna de los Levine no saliera de la familia. Robert le había indicado en qué orden debía matar a sus víctimas. Quería que Mark muriera primero para que no quedara ningún descendiente vivo. Luego tenía que morir Marshall. y finalmente Donald. Si lo hacía en este orden, si Donald era el último en morir, su heredero universal sería Robert. McKinney dijo que cuando vio escapar a Mark huyó del lugar del crimen, se deshidió de la pistola y llamó a Robert. Los investigadores le preguntaron por qué no persiguió a Mark para terminar su trabajo. McKinney dijo que salió, le apuntó y estuvo a punto de dispararle, pero que no lo hizo porque Mark corría hacia un grupo de niños. ¿Qué irónico? Un asesino a sueldo con escrúpulos. Con la historia de McKinney, la acusación tenía ahora a Robert en su punto de mira, pero necesitaban más que el testimonio delincuente con 20 convictos para echar mano a su presa. Sabíamos que tendríamos un problema de credibilidad por lo que McKinney había hecho. y sabíamos que la única manera de que su testimonio fuera creíble era obtener pruebas sólidas de todo lo que nos había dicho. Había llamadas telefónicas de Bruce McKinney a las oficinas de Robert Levin o a su casa particular, desde varios moteles, desde el hotel donde se alojaba y desde varios lugares del país. Si decían me alojé en el hotel, íbamos y recogíamos el recibo del hotel. Si decía, alquilé un coche bajo este nombre, íbamos y recogíamos el recibo del alquiler. Si decía, tomé un avión y me senté en tal asiento, intentábamos interrogar a la gente para verificar que estuvo allí. Más de un año después de los crímenes, un gran jurado acusa a Robert Levin de conspiración para cometer un asesinato. Pero cuando van en su busca, serán los agentes los que quedarán sorprendidos. Recibimos la orden de procesamiento. Recuerdo que el agente de los cuerpos especiales dijo, no está. Robert intuyó que iban a detenerle y simplemente se escapó. Se fue a México. Y entonces dijimos, oh, no. Durante semanas, los investigadores intentaron localizarle, sin éxito. No podía ser más frustrante. Tuvimos que trasladar toda nuestra atención de la acusación a la búsqueda de un fugitivo y, en nuestra opinión, un fugitivo muy peligroso. Sin ninguna pista, tuvieron que recurrir a los familiares y amigos de Robert. Ejercimos toda la presión posible a través de la madre de Robert y de su hermano Billy y, finalmente, Robert no pudo soportarlo más. Robert Levin se entregó a las autoridades en Los Ángeles. Antes de ser extraditado a Indiana, fue recluido en la cárcel del condado. El Centro Correccional Metropolitano de Los Ángeles es un lugar bastante terrorífico. Le acompañamos hasta allí, la puerta se abrió de golpe y salieron dos guardias gigantescos, los hombres más enormes que haya visto en mi vida. Recuerdo que les entregamos a Bob, que estaba petrificado. Yo también estaba petrificado y ni siquiera iban a encerrarme a mí. O sea que pensé, que Dios te bendiga, nos veremos en Indiana. La labia y las relaciones públicas no resultan muy útiles cuando te codeas con asesinos y psicópatas, pero eso no detuvo a Robert. Su bocaza fue, finalmente, su peredición. En espera del juicio, Robert Levin permaneció entre rejas acusado de conspirar para asesinar a su hermano y su cuñada. Los investigadores estaban seguros de sus argumentos para la acusación. Hay un antiguo atacho. Si conoces a tu enemigo, saldrás victorioso en la batalla. Conocíamos a nuestro enemigo. Creíamos tener todas las de ganar. Pero en el entorno de Robert, nadie podía creer que las cosas hubieran ido tan lejos. La gente de nuestro entorno que había conocido a Bob no lo creía. Estamos hablando de un hombre de una inteligencia extraordinaria. No sería tan estúpido para decir simplemente quiero que vayas a matar a mi hermano. Ah, y por cierto, utiliza mi tarjeta de crédito y mi carnet de conducir. Es que era imposible que hubiera hecho una cosa así. Le pregunté a la gente del FBI ¿por qué estáis persiguiendo a Bob? Y él me contestó ¿y si no es Bob, quién? Y yo le dije que no me parecía un motivo suficiente para intentar condenar a alguien con la pena de muerte. Una teoría más plausible, decían, era que McKinney había actuado por iniciativa propia y luego había hecho un trato con las autoridades para salvar el pellejo. Y la defensa de Robert afirmó que McKinney podría tener sus propios motivos para desear la muerte de Donald. Donald había decidido poner a Bruce al frente de un gran proyecto en fase de desarrollo. Pero antes de que se secara la tinta del contrato, Donald descubrió que la relación entre su hermano pequeño Billy y McKinney era más que una simple amistad. Era bien sabido que Bill era gay y Bruce y Bill estaban liados. Cuando Donald se enteró se enfadó mucho. Se puso furioso al saber que Bruce tenía un lío con su hermano pequeño. y que se propuso despedirle. Algunos dijeron que Bruce había ido a Monster aquel día para convencer a Donald de que no le despidiera. Creo que Bruce se puso como una fiera. Iba a enfrentarse a Donald. Iba a obligarle a escuchar. Iba a convencerle de que su antigua relación con Billy no tenía nada que ver con sus capacidades para llevar a cabo su trabajo. Los abogados defensores lanzan a menudo insinuaciones o hacen correr rumores pero esta revelación de última hora cayó como una verdadera bomba. Nadie sabía hasta qué punto dañaría la argumentación de la fiscalía pero todo el mundo estaba ansioso por saberlo. La sala estaba testada cada día. Las señoras del vecindario venían con sus almuerzos, sus cojines, venían a sentarse allí para ver el espectáculo. Una familia respetada en la comunidad asesinada. Su hijo herido. El hermano acusado de haber contratado al asesino a suedo. Tenía todos los elementos. Desde el primer día toda la atención de la sala se concentra en el acusado. Robert estaba sentado con su abogado y con una actitud muy sobrada. Como si dijera no soy culpable, yo no lo hice, me acusan injustamente. Hablamos de los argumentos de la defensa que yo había preparado. Él se sentía optimista. Mantuvo su inocencia desde el primer día. Decía, quería a mi hermano, nunca le hubiera hecho daño. Recuerdo estas palabras, quiero a mi hermano, no hubiera podido hacer eso. Los argumentos de la acusación eran muy sencillos. El único móvil de Robert era la codicia. Siempre había dependido de su hermano y cuando su hermano decidió echarle de la empresa, Robert se dejó llevar por el pánico y pensó que si no hacía nada, estaría perdido. Los abogados de Robert arguyeron que McKinney había actuado por iniciativa propia y que sus declaraciones incriminando a Robert eran pura ficción. El testimonio del tallador de estatuillas decidiría el resultado final. Ese hombre se presenta ante el jurado, ante la sala del tribunal atestada de gente y describe cómo asesinó a esas dos personas con dos lujos de detalles. Su estado es tan indiferente como si estuviera hablando de comerse un bocadillo de jamón nada del otro mundo. Dijo literalmente a Mark Levin, tuviste suerte de salir corriendo de la casa porque si no te habría matado a ti también. Ningún remordimiento, nada en absoluto. Su frialdad era total, ninguna muestra de emoción, nada, totalmente despiadado. Ningún intento de defenderse, de acusar a su vez, por lo que era un mal testigo para mí y un buen testigo para la acusación pública. A pesar de todo, no quedaba claro hacia qué lado se inclinaría la balanza hasta que la acusación llamó a declarar a un testigo sorpresa. En la cárcel, Bob había hecho amistad con un tipo llamado John Rinaldo. Rinaldo era un estafador, estaba cumpliendo condena por varios tipos de fraude y utilizaba varios nombres distintos en la cárcel. Robert no sabía de quién se trataba hasta que le vio entrar en la sala del tribunal y entonces le cayó el cielo encima. El testigo declaró que Robert había confiado en él y nos dio el móvil del crimen. Donald iba a expulsarle del negocio por malversación de fondos y Bruce tenía que matar a la familia de una forma concreta. Este testigo nos lo sirvió todo en bandeja, fue bastante increíble. La declaración de Rinaldo fue la soga alrededor del cuello de Robert, además de la declaración de McKinney diciendo que Robert le había contratado para cometer los asesinatos. era demasiado fuerte. Un asesino a sueldo sexualmente confuso, un estafador chivato. El provinciano jurado creía haberlo visto todo, pero todavía faltaba la declaración de un Levine en el estrado, la deluidizo joven Mark. Y su testimonio daría un vuelco espectacular a todo el caso. En los últimos días del proceso, Mark Levine salió de su escondite para enfrentarse a su tío ante el tribunal. Contó al jurado que Robert había llamado a su padre días antes de los asesinatos y había parecido extrañamente interesado en la ceremonia de jura de Mark. Había llamado a Monster con este propósito. Había hablado con su hermano y comprobado que Mark Levine iba a venir. ¿Estará Mark en casa? Sí. Vendrá el miércoles por la noche y prestará juramento el jueves en Chicago. Este interés era algo muy raro por parte de Robert. Otros acontecimientos especiales no le habían motivado para nada y no solía llamar simplemente para decir hola, ¿qué tal estás? En un intento para desviar de nuevo las sospechas hacia Mark, la defensa introdujo los resultados inconcluyentes de la prueba del polígrafo de Mark. La policía intentó adoptar la postura de que aquello no había sido más que una formalidad que en realidad no habían sospechado nunca de Mark. Pero no creo que fuera así. Creo que fue el primer sospechoso que barajó la policía. Creo que dio que pensar a los miembros del jurado. Quizá no lo hubiera hecho Robert. Quizá Mark estuviera involucrado. Después de todo bebido. Quizá quería disponer en el momento del dinero de sus padres. Pero los testigos del lugar del crimen corroboran los argumentos de la acusación. McKinney había ido a matar a los tres Levin. Como dijeron los vecinos y los testigos, corrió hacia su coche muy afectado y pegó un puñetazo en el capó. Como si dijera, mierda, no he conseguido matarle a él también. No había terminado el trabajo que le habían encargado. La simple idea de que Mark hubiera sido capaz de planear los asesinatos ya sé que la palabra imposible no es de recibo pero estoy seguro de que era algo totalmente, absolutamente imposible cuando sabías cómo era la relación de este chico con sus padres. Imposible. Durante 12 horas el jurado estudió las pruebas presentadas contra Robert. Le declararon culpable de ser el inductor de la brutal matanza. Robert Levin reaccionó como si dijera, ¡Oh Dios mío! Hubo quien me preguntó ¿estás seguro? Y les contesté ¡Estoy completamente seguro! Robert Levin es la única persona responsable de haber contratado a Bruce McKinney. Robert quería mantener un estilo de vida al que se había acostumbrado y pensaba hacer cualquier cosa para conseguirlo. Robert fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez preguntó a Robert si tenía algo más que decir antes de dictar sentencias él se limitó a afirmar de nuevo que no había sido él que no había sido él y que quería mucho a su hermano. Estoy convencida de que no fue él. Sé que es inocente. Resulta más fácil creer en una conspiración que creer que hay mucha gente demente por ahí dispuesta a hacer cosas terribles contra la otra gente. Pero para observadores es una historia tan antigua como la Biblia. Era una clásica historia de Cain y Abel hermano contra hermano. Robert aspiraba a ser millonario intentaba dar la sensación de que era mejor que nadie. Eso demuestra con qué facilidad si también entra en juego la codicia. Todo esto puede llevar a cometer algo tan terrible como un asesinato. Robert siempre había querido ser Donald pero no podía. No era tan listo. No era un triunfador como Donald. No sabía ganar dinero como Donald. Y Robert debería haberse dirigido a su hermano y haberle dicho ayúdame ayúdame a hacerlo mejor. Pero en lugar de recurrir a Donald él le mató. A fin de cuentas quien da verdadera lástima es Mark Levin. No tan solo perdió a sus padres sino que vivió durante años bajo una nube de sospechas aterrorizado además por la posibilidad de que el verdadero asesino regresara para terminar su trabajo. Un recuerdo que sin duda debe obsesionarle todavía hoy en día. Dominic Dune para la televisión judicial.